28 años, 30 años de Rosario, va a dirigir por primera vez a Lanús. Nunca dirigió al equipo Granate. No señor. Allí están los cuatro rumbo al campo de juego. Sale Lanús, la octava adelante, Pepe un símbolo, otro un histórico. Detrás y el conjunto de Real Pilar, el de la primera C que busca voltear a un equipo de primera. Otra vez hacer historia, la ilusión es lo último que se pierde. Ajusto el cronómetro, moverá Luquita Vera. Ahora sí, suena el silbato, rueda la bola. En marcha los primeros 45 minutos de Lanús y Real Pilar por Copa Argentina. El cambio con Pérez. Espera Martínez adentro. Buena. Buena pelota para el centro, atrás. El rebato en arco. Creo. Gol. De Pilar, Real. De Pilar, Real. Sí. De no creer, el de la C marca primero. Aparece Diego, creo, rompiendo el 0 a 0 en el final del primer tiempo. El fastidio de sube el día. Pierde Lanús, gana Pilar. El partido está 1 a 0. Se juntaron en la banda derecha, el lateral y el volante. Pérez para Fittaglioli, que atacó ese espacio y no tiró un centro a cualquier lado. A ver. Esquive. Con la mano. Penal, 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 penal. Penal. Mano penal. De Martínez para mí. Hay chance para Lanús. Mano en un centro que no pintaba tan complicado. Arranca el segundo tiempo. Arrancará distinto para su pelea. Lanús para responder rápido y cambiar la imagen que dejó muy pobre en el primer tiempo. Ahí va el Pepe. Ahí va Zan. Repiqueteo. Zan al arco. Gol. Gol. De Lanús. Del Pepe. De José Zan. Grito fuerte, puño apretado. El correntino lo empata. Viejos son los trapos. El partido ahora está 1 a 1. Si había algo que necesitaba Lanús era un empate rápido. Meterse rápido en el juego y en el resultado. Perfecto. Le quedó un cambio a Pilar empatando con Lanús 1 a 1. Zan, qué buena. Lautaro. Para que lo gane Lanús Orozco. Gol. Gol. De Lanús. Gran jugada Granate. Yo lo conozco, pero en Pilar más o menos. Orozco es el que rubrica la jugada de Lautaro con Zan. Lanús lo da vuelta en este segundo tiempo. Ahora está ganando el Granate 2 a 1. De un bochazo largo al que salta. Y no consigue cabecear Orsini. Por detrás fue Lautaro Acosta, que controló y la abrió. Belmonte, Zan. Orozco está allá. Orozco está allá. Zan que la cambia Orsini para el tercero. Orsini. ¡Gol! 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 De Lanús en el final. Le baja la cortina al partido. De Zan para Orsini se juntan los delanteros. Orsini la clava. Con polémica y con discusiones en el medio. Lanús 3. Real Pilar 1. ¿Me crees si te digo que creo que Orsini buscó a Zan? Ahí Zan en una versión clarificadora del juego. Estupendo. Pase profundo para Orsini. Creo que Orsini lo buscó a Zan. Sí, de hecho, intenta que el gol fuera del 9 de Lanús. Pero en el cierre Fernández la termina metiendo. Yo creo que se lo van a dar Orsini. Ahí está el cheque, Mariano. Sí, señor. Ahí está el cheque de 675.000 pesos para el plantel de Lanús por haber ganado este partido y clasificar a los 16 agos del final.